Bueno, pues vamos a empezar con la charla entonces. Preguntaba antes que quién usáis el caro y que si se entendía lo que era. Solo hay que dar la vuelta y es el nombre de una marca comercial que no sé si puedo mencionar tan directamente porque luego hay derechos, propiedades, copyright y no sé cuántas cosas. Así que todo lo que diga aquí probablemente es mentira o una realidad ligeramente distorsionada pero espero que valga para lo que os interese. Así que entiendo que estáis aquí porque o bien usáis el caro y queréis migrar a Postgres o bien para vuestros potenciales clientes o algo así. ¿Ese es el caso? ¿Algún interés particular que queráis comentar? Simplemente conocimiento. Y el coste de licencia pues ni quieres saberlo. Yo tampoco. Bueno, hablaremos un poco de las migraciones también para migrar de Oracle a Postgres. Así que nada, primero una pequeña presentación acerca de mi persona por aquello que es más o menos obligatorio. Soy Álvaro Hernández, por si acaso no lo sabíais ya. Por cierto, perdonadme que las diapositivas están en inglés, que sí, luego es más cómodo subirlas a sitios. Tienen cierta audiencia internacional. Entonces, si alguno tenéis algún problema en alguna cosa, alguna perspectiva, interrumpidme en cualquier momento y lo comento. Soy el fundador de una empresa que se llama Hongres. Nos dedicamos a cosas de Postgres, como el nombre parece también indicar. Y hacemos aquí en España y sobre todo en Estados Unidos, que es donde está nuestra rama principal de actividad, hacemos mucha innovación, intentamos hacer mucho desarrollo, investigación y desarrollo en temas relacionados con bases de datos. Hemos sido el equipo creador de un producto llamado ToroDB, que es una base de datos que replica de Mongo a Postgres en tiempo real, transformando los documentos cotasón en tablas relacionales como si un DBA humano los estuviera generando. Y hacemos así cosas un poco locas. Además de eso, damos soporte de Postgres, consultoría, formación y, obviamente, migraciones de Oracle. Y, además, hemos fundado la comunidad de Postgres Equal España, que es una comunidad bastante fuerte. No sé si la conocéis. ¿Alguno no conocéis la comunidad de Postgres Equal España? Bueno, pues, os interesará saber entonces que el jueves que viene tenemos una charla absolutamente estrella. Viene uno de los grandes, de los grandes del mundo Postgres a Madrid. Se llama Dimitri Fontaine. Es, como digo, uno de los mayor contributors de Postgres. Hacker especializado desde hace muchísimos años. Es una ocasión única. Ama España, pero no tiene tiempo para venir a España. Y viene este jueves a Madrid, al Meetup que organizamos. Así que, si no estáis apuntados, todavía estáis a tiempo, quedan algunas plazas. Meetup.com barra Postgres Equal España. Buscais Postgres Equal España. Se encuentra muy fácil. ¿Vale? Os podéis apuntar. Además, es gratis. No hay que pagar nada. Hay pizzas. También son gratis. O sea, que hay pocas razones para no ir. Bueno, apuntados. Os lo recomiendo. De verdad, es un genio. Y va a hablar de SQL. Del arte de Postgres Equal. Va a hablar de temas muy interesantes de SQL. Ha escrito un libro que es brillante sobre SQL. Con más de 400 ejemplos y queries para tocar. Como modo de ejercicios. Como fuente de aprendizaje. A mí me parece un libro espectacular. Y os recomiendo totalmente ir a esta charla. Bien. Vamos a hablar un poco, entonces, del proceso de migración. Y, antes de nada, vamos a ver un poco las razones. Porque, sí, la del coste, 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 ¿no? Es bastante obvia. Poca gente va a discutirla. ¿Sabéis cuál es el precio oficial? Luego ya sé que Oracle hace descuentos. ¿Sabéis cuál es el precio de la licencia de Oracle Enterprise? Vale. Si la versión S1, S2... Son un poco más baratas. Pero la versión Enterprise, ¿sabéis cuál es el precio? 47.500 dólares. Por Core. Son los precios oficiales de Oracle. Luego, si quieres Rack... Bueno, la Enterprise viene con Rack. Pero luego tienes la opción en memoria. Luego, si quieres otra serie de cosas, hay que pagar más dinero. Entonces, es una razón fuerte el coste. Sí, luego te harán un 60% de descuento. Pero el 60% de 47.500 por Core sigue siendo muchísimo dinero. Ni que decir tiene que el coste de licencia de Postgres es... Cero. Por cierto, el resto se llama oportunidad de negocio. Ahí lo veo. Pero no es la única razón para mirar de Oracle. También los términos de la licencia. La licencia de Oracle te prohíbe hacer muchas cosas. Por ejemplo, te prohíbe publicar benchmarks. Razón por la cual no puedo poner una diapositiva con el rendimiento de Oracle. Si queréis luego en privado me preguntáis. Pero la licencia de Oracle tiene muchas más cosas. Utilizas Oracle, no sé si conoces este término de la licencia. Pero a lo mejor los responsables de tu empresa sí lo conocen y si no lo deberían conocer. Se llama los hombres de negro. Básicamente, la licencia de Oracle dice que unos señores de negro pueden presentarse en tu oficina cualquier día, llamar a la puerta y decir hola, se llaman los señores de negro de Oracle y queremos ver todos tus ordenadores. Entonces, tienes que abrir las puertas, se meten en todos tus ordenadores y miran si lo que has comprado con ellos se corresponde con las licencias de Oracle que ellos perciben que tienes. Y digo perciben que tienes, porque conozco el caso de un cliente nuestro que aparece un día en los señores de negro en su empresa. Es una de los grupos mediáticos de media más importantes de España. Un target interesante para Oracle. Se presentaron en su oficina y le hicieron la auditoría de todas las licencias que tenía. Solo tenían una única base a dos con Oracle. Y le dijeron, y los backups, y tenían la licencia correcta. Dijeron, los backups, ¿dónde los guardas? No, esta unidad compartida por SMB, Samba. Ah, ¿y esa unidad compartida tiene la licencia de Oracle? No, tiene una base de datos de Oracle, solo guarda los backups. Licencia de Oracle.11.2.4.5.3b.5. Los sitios donde guarda los backups de Oracle tienen que tener también licencia de Oracle. Le sale ahora la broma por 50.000 euros. Eso está en los términos de la licencia de Oracle. Luego, otro de los problemas es que Oracle no está disponible en todos los entornos en la nube, en todas las nubes públicas. En concreto, solo está en la de Oracle y en la de Amazon. Google no lo tiene, Azure no lo tiene, y otros menores tampoco lo tienen. Entonces, si quieres una solución alojada en la nube, Oracle posiblemente no es una opción. Y luego hay muchos casos donde obviamente se quiere transicionar, se quiere hacer una reingeniería del código, se quiere evolucionar hacia servicios más modernos, hacia microservicios, y al final Postgres es una arquitectura natural, es una base de datos muy potente, con muchísima funcionalidad, y por lo tanto también hay muchas razones por las que se puede emigrar a Postgres, y es una base de datos que es muy similar en muchas cosas a Oracle. La transición de Oracle a Postgres es relativamente suave, no es un proceso sencillo, ahora lo vamos a ver, ni la migración ni la postmigración, pero arquitecturalmente son bases de datos relativamente similares. Entonces, es una transición importante. Entonces, más que contar un caso muy teórico de cómo hacer una migración, he pensado contar un caso real, e ilustrar a partir de ese caso real cómo se hace una migración de verdad. Y es una migración que hemos hecho hace aproximadamente medio año, un poco más, de un entorno productivo muy grande, que es BlackBerry. BlackBerry, aunque a lo mejor ahora no se conoce tanto como antes, su aplicación BBM, la típica mensajería de BlackBerry de toda la vida, sigue siendo una aplicación muy usada, sobre todo en Asia. Tiene más de 150 millones de usuarios. Entonces, no es WhatsApp, pero sigue siendo un entorno muy grande, con un tráfico brutal, y estaban operando en Oracle y nosotros les hicimos una migración a Postgres. Y esa migración se produjo prácticamente sin downtime y es uno de los factores clave de ese proceso de migración, porque, claro, no se puede incurrir en el proceso de downtime a 150 millones de usuarios. No se lo tomarían muy bien. Entonces, quiero ilustrar a través de este ejemplo cómo se realiza una migración de Oracle a Postgres en un entorno productivo de muy grandes dimensiones. Simplemente, para recordar lo que es BBM, es una aplicación que no solo funciona en BlackBerry, funciona también en Android, funciona también en iOS. No es lo que nuestros padres nos podrían contar que es BlackBerry. Bueno, yo también lo puedo contar, no soy tan joven. Y a pesar de todo, es una aplicación ahora muy innovadora. Es verdad, como digo, es más conocida en Asia que en Europa ahora mismo, pero introduce cambios con mucha frecuencia, tiene sistemas de grupos, tiene pagos, tiene muchas más cosas que no solo BlackBerry. Y, como decía, lo más importante, 150 millones de usuarios. Entonces, ¿cómo se migra una plataforma así? Primero hay que entender la dimensión, dónde estamos mirando esa migración. Entonces, simplemente para que entendáis una aplicación, un orden de magnitud más pequeña que WhatsApp, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en un total de aproximadamente 6.000 servidores. Entonces, veis una dimensión del problema. No todos son Postgres y Oracle, evidentemente, pero 6.000 servidores. Estaban corriendo todas sus aplicaciones en dos centros de procesos de datos localizados en Canadá y quieren migrar a la nube de Google en Asia. Por si no hubiera suficiente problema que resolver en todo este proceso de migración. Oracle y PostgreSQL no están realmente usados para la parte de mensajería, que para eso utilizaban Casandra, con aproximadamente unos 400 nodos solo en el entorno productivo para mensajería. Pero la base de datos relacional estaba utilizada para toda la parte de autenticación y autorización de usuarios. Es una parte absolutamente nuclear de la aplicación. Porque, autorización digo, porque además tienen diferentes partes, diferentes permisos, pertenencias a grupos, y toda esa información se abordaba en la base de datos relacional. Es una base de datos, tampoco era demasiado grande, es una base de datos de varios teras de información, pero con tablas con más de mil millones de registros. Y a un cierto tamaño, tampoco de los más grandes que hay, pero en fin, ya un tamaño importante. Bueno, además requisitos, como decía, muy estrictos. El primero es que no hubiera downtime. No se puede parar todo el proceso y decirle a 150 millones de usuarios que va a haber dos días que se hace una migración de Oracle a PostgreSQL, que ellos ni saben ni entienden lo que es eso, y se quede en servicio de mensajería. Como mucho, se podía permitir un tiempo de parada de un par de horas con una ventana muy anunciada. Pero el objetivo que teníamos nosotros de la parte de base de datos es que el downtime de la parte relacionada a la base de datos fuera de minutos. ¿Y cómo migras una base de datos en Oracle de varios teras a PostgreSQL en la otra parte del océano Pacífico? En minutos. Es el problema que teníamos que resolver. La latencia, estamos hablando de 200-250 milis, o sea, es una alta latencia. Dentro de que la red de Google es muy buena y la latencia muy baja, pero la velocidad de la luz es lenta, ¿qué le vamos a hacer? Y el Pacífico es muy grande, tiene mucha agua. Así que la latencia es la que es. Y luego, como decía, un tiempo de parada muy pequeño y que la aplicación tiene que funcionar igual que antes. Oracle tiene sus particularidades, PostgreSQL tiene sus particularidades y lo que no puede suceder es que la aplicación, obviamente, pues funciona de manera diferente o de errores. Por lo tanto, era necesario un periodo de testing con datos real, con tráfico real muy largo, de dos o tres meses. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, hay que seguir una serie de pasos, hay que seguir un runbook, hay que seguir un esquema y una estrategia de migración que involucra una serie de pasos que vamos a ir viendo. El primero de ellos, obviamente, es la migración de SQL. SQL está típicamente embebido en el código, está en ficheros externos, está a través de frameworks, puede haber múltiples opciones. En este caso, fue relativamente sencillo porque utilizaban una herramienta, que aunque yo no soy el fan de ella, pero en este caso vino muy bien, que se llama Hibernate, Hibernate, y que te abstrae de la generación del SQL. Bueno, tiene muchos otros problemas, pero en concreto, este era muy bueno para la migración. Aún así, he querido reflejar aquí un poco el caso más general. Y el caso más general es, bueno, y si no hay Hibernate, ¿qué? Pues tienes que hacer una serie de cosas. Al final, SQL es un lenguaje estándar, otra cosa es que las bases de datos implementen correctamente o completamente el estándar o implementen de desviaciones y tienen particularidades. Hay muchas, no puedo detallar aquí todas, pero algunas de las más importantes, de las más relevantes, son, por ejemplo, que Oracle no tiene palabras reservadas. Entonces, tú puedes llamar una tabla user, pero en Postgres no puedes llamar una tabla user. O Oracle, por defecto, todo está en mayúsculas y Postgres distingue mayúsculas y minúsculas, pero reduciendo todo a minúsculas. Permite tablas en mayúsculas, pero entre las tienes que poner quoting, tienes que poner comillas dobles. Estas son cosas más sencillas, luego tienes otras más complicadas. Por ejemplo, Oracle tiene unas funciones diferentes, o bien funciones escalares que se aplican sobre la parte de la query, o bien funciones de tipo set que devuelven tablas, en esencia. Bueno, pues esas funciones, algunas no existen en Postgres y viceversa, algunas en Postgres no existen en Oracle, entonces hay que adaptarlas. Afortunadamente, existe una herramienta, un paquete, que se llama Ora FCE, que está por aquí indicado, que es un paquete muy bueno para ejecutar, digamos, funciones que están presentes en Oracle que no están en Postgres y funcionan en Postgres. Por lo tanto, te da una capa de compatibilidad bastante buena. Por cierto, esas son muy interesantes. Bueno, ¿qué más? Luego, hay cosas como, por ejemplo, Oracle, cuando hace una query sobre una sintabla, utiliza una tabla virtual siempre que se llama dual, y esto no existe en Postgres, pero Ora FCE también nos lo resuelve. Y bueno, también hay reglas con los case de las palabras, con lo de mayúsculas, minúsculas, que como he comentado, son importantes. Hay muchas cosas que ajustar a nivel SQL en el caso general. Como decía, crear una visión, pero en el caso particular, en Hibernate, en este caso, no hubo mucho que ajustar en las queries. No había queries manuales y por lo tanto, fue un proceso sencillo. No es tan sencillo la migración del esquema, la estructura de las tablas. En primer lugar, porque depende de la complejidad de la base de datos. Si la base de datos tiene siete tablas, pues puede revisar columna a columna manualmente. Si la base de datos tiene miles de tablas, pues revisarlo manualmente ya no es tan sencillo. Entonces, una estrategia buena es partir de una herramienta que ya existe, que se llama Ora2PG, es una herramienta bastante buena, que hace dos cosas. Una, migración de esquemas y dos, migración de datos con downtime. La migración de datos, en este caso, no a nosotros, no nos valía para nada, se hizo una medida y tardaba aproximadamente dos días. Entonces, obviamente, pues no es posible. Volcar dos, tres, cuatro, los telas que fueran en Canadá, moverlos a Asia y restaurarlos, tardaba dos días. No era una opción viable. Pero sí, se puede utilizar Ora2PG para migrar el esquema. Sin embargo, el esquema que genera Ora2PG, la estructura de datos que genera, el DDL, no es tampoco perfecto. Y hay que, típicamente, si el volumen de tablas es pequeño, hacerle ajustes manuales. Sorprendentemente, en este caso, el volumen de tablas era pequeño, eran de unas decenas de tablas, no eran miles de tablas. Entonces, sí se puede hacer un análisis manual y determinar cambios. ¿Por qué hay que hacer algunos cambios? Por ejemplo, Oracle, aunque lo parezca, es una base de datos débilmente tipada. Podría definirse que es un poco el Python de las bases de datos. Perdonadme por la comparación un poco curiosa, pero es laxa con los tipos por debajo. Y hay tipos que son muy genéricos. Entonces, por ejemplo, el tipo numéric en Oracle, que representa un número, en Postgres puede equivaler a múltiples tipos. Puede ser, perdón, number, quería decir number. En Postgres puede equivaler al tipo numéric, que es la conversión que por efecto hacen herramientas como Ora2PG, pero numéric en Postgres es un tipo de precisión arbitraria. Esto es, puedes almacenar campos numéricos tan grandes como quieras, pero por debajo de la implementación que utilizas es una lista enlazada de enteros empaquetados y donde el rendimiento es muy diferente del de enteros de verdad. Entonces, si vas a guardar datos que cabrían en un entero, un numéric es una barbaridad y puede ser un problema de rendimiento grave, además. Sobre todo si son ideas que luego utilizan como primary keys de tablas, que por cierto es potencialmente otra mala idea, pero eso es otro tema. Entonces, convertir directamente de number a numéric no es necesariamente una buena idea. Hay que conocer el dato, hay que mirar los datos, ver cuál es el rango real, tal vez incluso entender el programa para entender el rango real previsto, no solo el que aparezcan los datos, y a partir de ahí determinar si en Postgres va a ser un numéric de verdad o va a ser un integer o va a ser un begin o va a ser otra cosa. Lo mismo sucede con algunos tipos de texto y algunas otras opciones. Entonces, hay que puntualizar ese esquema y típicamente hay que iterarlo. Lo que os voy a decir, los timestamps. Los timestamps son difíciles en todo lenguaje de programación, en todo entorno y en las conversiones de Oracle a Postgres dan guerra. Tienen sintaxis diferente, en Oracle típicamente, por ejemplo, Postgres tú puedes decir un timestamp que es menos infinito o más infinito para utilizarlo a veces como una señal de un valor determinado, infinitamente en el pasado e infinitamente en el futuro. En Oracle eso no existe. Entonces, la gente pone el 1 de enero de 1900 o el 1 de enero de 1990. Sí, la gente pone el 1 de enero de 1990 entonces cuando alguien inserta datos del 80 pues ya os podéis imaginar lo que sucede. En fin, entonces hay que entender el dato para saber luego cómo convertirlo. A ese respecto debo decir que Postgres el tipado que tiene es fuerte y es muy, muy, muy detallado y entonces lo que hay que hacer es entender lo que hace Oracle. También en Oracle, por cierto, otra de las características que tiene, esto afecta también en la parte de queries es que null y la cadena vacía es lo mismo. Para Postgres la cadena vacía es una cadena de texto de longitud cero. Null es un valor indeterminado, desconocido. No es ni siquiera no existente, es desconocido. En Oracle es lo mismo, null y la cadena vacía. Entonces, comparaciones de ese tipo, mucha gente pone cadenas vacías cuando quiere poner null y hay problemas por eso también. Sí, sí. Bueno, además, típicamente hay que hacer ajustes de otras áreas, por ejemplo, permisos y usuarios. En Postgres tú puedes tener dentro de lo que se llama el clúster de Postgres, lo que es la instancia que estás corriendo, puedes tener múltiples bases de datos. Dentro de cada base de datos puedes tener múltiples esquemas y luego dentro del clúster puedes tener múltiples usuarios y luego puedes trazar relaciones arbitrarias entre esquemas, usuarios y bases de datos. Tienes una flexibilidad enorme. En Oracle tienes una única base de datos, salvo el tema de semicontainerización que tiene a partir de 12c que no tiene nada que ver con Docker, sino de división en entornos. En principio tienes una única base de datos y dentro de esa base de datos cuando creas un usuario le asigna un esquema automáticamente y tiene un esquema. Entonces, hay un mapping uno a uno entre esquema y usuarios. Es verdad que luego puedes hacer algunos juegos pero en esencia tienes ahí una relación más limitada que en Postgres que puedes hacer lo que quieras. Entonces, típicamente hay que hacer ajustes de usuarios y de permisos. También hay que hacer ajustes de las restricciones de las tablas. En Oracle muchas cosas tienes que implementarlas con triggers que en Postgres aunque también funcionan con triggers puedes implementarlas directamente en la propia definición de la tabla. Por ejemplo, que un campo sea autoincrementado con una secuencia es algo que en Oracle implementas en un trigger y en Postgres puedes poner directamente como el valor por defecto de un campo que llama a la función nextval que te devuelve el siguiente valor de una secuencia. Entonces es mucho más compacto y además rinde sobre todo en Postgres mucho mejor. El rendimiento de los triggers en general de PLSQL en Oracle es algo superior al de Postgres con PLPG SQL. Entonces es bueno intentar mover esto fuera de procedimientos almacenados y por lo tanto es un proceso que también hay que hacer. Y luego es un tiempo no relacionado con la migración es un tiempo de limpieza. Limpieza de datos que suele suceder y sobre todo limpieza de índices. La gente suele crear índices que luego no usa y eso no es gratis. Los índices que no se usan afectan al rendimiento de escritura y los índices que si luego no se utilizan para las queries pues no se utilizan. Es más, el planificador de queries de Oracle y el planificador de Postgres no es el mismo. Entonces índices que a lo mejor se utilizan en Oracle a lo mejor no se utilizan en Postgres y viceversa. Por eso también hay que tener un tiempo de testing largo para adecuar los índices que se están utilizando y que se deben utilizar y ajustar el DDL consecuentemente. Y finalmente para el proceso de migración de datos que ahora voy a explicar con más detalle porque es un poco el kit de la cuestión es necesario que todas las tablas puedan identificar de manera unívoca una fila. Esto típicamente se implementa con algo que se llama Primary Key y no todas las tablas necesariamente tienen que tener una Primary Key. Esto sé que rompe muchos esquemas mentales mucha gente piensa que todas las tablas tienen que tener una Primary Key que se llama ID y que es un número. No, mal y suele ser una mala idea. Pero en este caso para la migración de datos requerimos se requiere que todas las tablas tengan una Primary Key. La razón es muy sencilla. En la replicación cuando se están aplicando los cambios que se envían desde el origen si ese cambio es un Update o un Delete necesita dado que estos cambios van fila por fila necesita identificar unívocamente la fila que debe borrar o actualizar. Si no hay Primary Key no hay manera de identificar unívocamente esa tupla y hay que borrar o actualizar. Esa es la razón. Por todas estas razones es posible que haya que ajustar el esquema. Y adicionalmente en este caso se hizo así y puede ser una operación buena el aplicar aún así más cambios en el esquema. Es importante que la replicación que utilizamos aquí las técnicas de replicación que voy a comentar son replicación lógica. La replicación lógica quiere decir que yo en esencia voy a coger los datos de Oracle voy a hacer una serie de magia por el camino y al final los voy a transformar en algo parecido a SQL que voy a ejecutar en la base de datos destino en Postgres en este caso. Esos SQL van a ser inserts deletes y updates en esencia porque el esquema ya va a existir. Entonces yo puedo permitirme el lujo de tocar el esquema destino siempre y cuando sea compatible lógicamente con esos inserts y esos deletes y esos updates. Por ejemplo yo puedo añadir columnas adicionales en las tablas siempre y cuando sean nulables puedan tener valores nulos. Por ejemplo. Entonces si no existe en el origen no pasa nada se insertarán en destino o tengan valores por defecto que se computen en destino. Por la misma razón yo puedo particionar tablas que es lo que se hizo en este caso. En Oracle una tabla principal no estaba particionada aquí se particionó. Como en la inserción una tabla particionada es compatible a nivel SQL con el dato generado pues no hubo ningún problema y se insertaron los datos directamente particionados lo cual es una evidente ganancia. O sea que se puedan hacer todas estas operaciones. Por cierto que a nivel de particionado en este caso se utilizó Postgres 9.6 y por lo tanto el particionado se utilizó el particionado que había en Postgres 9.6 que es un particionado bastante más manual e incómodo que el particionado que viene en Postgres 10 y que se ha mejorado en Postgres 11 que es maravilloso. Ahí lo dejo como nota. Bien. Luego llegan los procedimientos almacenados. Oracle utiliza un lenguaje procedural llamado PLSQL que es usado y abusado normalmente en muchos entornos y se utiliza para crear código que se ejecuta en la base de datos. Muchas veces debería estar en el nivel de aplicación eso es otra discusión hecho muchas veces no siempre por cierto eso es otra discusión como digo y hay que portarlo a Postgres. Postgres tiene un lenguaje procedural parecido que se llama PLPGSQL ciertamente está inspirado en Oracle y tiene mucha similitud pero no es idéntico no es compatible uno a uno. Entonces hay que portar ese código. Postgres tiene muchos otros lenguajes procedurales también a diferencia de Oracle que solo tiene PLSQL en Postgres puedes escribir procedimientos almacenados triggers en PLPGSQL en SQL en Perl en Python en Bash en Shell en Java en Javascript en LOLCAT Googlead si no sabéis lo que es es muy divertido. Puedes hacerlo en muchos lenguajes. Pero bueno volviendo al caso hay que aportar el código. Oracle 2PG tiene un conversor que funciona regular entonces te hace una parte del trabajo a veces te hace parte negativa del trabajo pero sabiendo un poco lo que hace y lo que no hace y luego hay que intervenir una componente manual. Entonces una migración de Oracle muchas veces el factor determinante del coste del coste económico del coste de tiempo del coste de ejecución del proyecto es la cantidad de líneas de código de procedimientos almacenados que hay. Porque lo primero que hay que hacer a la hora y esto es lo más importante que si queréis llevaros algo de esta charla mi opinión más importante es esta es cuando vais a migrar procedimientos almacenados de Oracle a POSERX lo primero que hay que hacer es crear porque no existe somos realistas no existirá una batería de test unitarios sobre estos procedimientos almacenados no sólo para probar cómo funcionan sino sobre todo para probar cómo fallan. porque si un procedimiento almacenado suma números y al sumar los números negativos los convierte a valor absoluto y los suma en valor absoluto y luego lo convierte a un valor negativo estoy inventando una tontería pero si hace eso el procedimiento almacenado en POSERX debe hacer lo mismo porque si no la aplicación va a fallar. Entonces hay que probar cómo funciona y cómo entre comillas no funciona y hay que crear una batería de test unitarios digo hay que crearla insisto porque obviamente nadie ha escrito esos test unitarios antes por supuesto es una buena práctica por supuesto hay librerías en POSERX para generar test unitarios como PGTAP PGUnit pero nadie lo hace pues toca escribirlos y esta es la parte más complicada y luego hay que entender que hay determinadas cosas que POSERX a lo mejor no soporta una de las más importantes están ya resueltas en POSERX 11 cual si vais a hacer una migración de Oracle a POSERX no recomiendo ahora mismo ir a menos de 11 entonces la última versión o sea recomiendo ir a 11 porque tiene transacciones autónomas transacciones autónomas es que dentro de una transacción puedo crear otras transacciones esto antes no se podía en POSERX y en Oracle es algo relativamente habitual por lo tanto si había transacciones autónomas vais a necesitar POSERX en este caso no había muchos procedimientos almacenados había del orden de decenas y eran sencillos se convirtieron sin mucha dificultad os quiero contar también un poco el caso general bien pues vamos a hablar un poco ahora del destino para que entendáis un poco toda esta parte ¿cuál es la arquitectura que se montó en la nube de Google en este procedimiento y cómo se entrega una arquitectura de POSERX que pueda ser equivalente en rendimiento a lo que Oracle tiene? porque también es una duda de clientes nosotros hemos migrado por ejemplo Exadatas a POSERX y la gente no se lo cree pero si Exadata se supone que es de Machine es como el top del top de la cream de la cream de lo más caro de lo más caro y POSERX puede POSERX puede pero hay que arquitecturarlo bien y hay que tunearlo bien entonces nosotros criterios que utilizamos para todo despliegue de una infraestructura de POSERX lo primero siempre es arquitectura infrastructure as code todo es código todo se despliega con herramientas como Terraform como Ansible y por lo tanto todo está escriptado esto era un requisito del cliente además con lo cual había matching perfecto y así se hizo se puede dar un botón y se creaba toda la arquitectura que ahora después os voy a enseñar por otra parte POSERX es muy importante hacer un tuning adecuado de POSERX no se puede coger POSERX con la configuración que viene por defecto eso es como coger un Ferrari y no poder pasar de segunda es un desperdicio y hay que hacer un esfuerzo importante en tunear POSERX por cierto perdón por el spoiler esta tarde a las 6 doy una charla sobre cómo tunear POSERX en esta conferencia se llama POSERX Configuration for Humans y forma parte de un esfuerzo mayor que estamos desarrollando para ayudar a los usuarios a tunear POSERX así que si os interesa el tema invitados estáis a las 6 no sé en qué sala pero a las 6 aquí luego importante POSERX no es POSERX POSERX es un ecosistema aquí mismo gracias pues aquí mismo POSERX es un ecosistema y no puedes desplegar solo POSERX necesitas un stack un stack de elementos que conforman parte de esa arquitectura necesitas pooling de conexiones nosotros utilizamos PGBOUNSER típicamente aunque hay otros competidores interesantes utilizamos Patroni para alta disponibilidad Prometheus para monitorización hay muchas herramientas que hay que meter toda esta parte de Infrastructure as Code Wall-E para backups también Datadog para monitorización hay muchas alternativas bueno esto no voy a entrar en el detalle de toda la arquitectura simplemente para que os hagáis una idea esto es la arquitectura destino al utilizar herramientas de alta disponibilidad como Patroni Patroni requiere una base de datos de consenso distribuido una DCS Distributed Consensus Store externa en este caso un clúster de consul puede ser ETCD puede ser Suekeeper también múltiples nodos en diferentes zonas a su vez entre diferentes regiones con streaming replication entre los nodos con wall archiving como mecanismo secundario de backup para asegurar la durabilidad de los datos en caso incluso de que la replicación por red falle aquí está el nodo primario esto como digo son dos regiones etcétera es una arquitectura que tampoco es trivial y eso que solo estoy representando ahora os voy a enseñar la arquitectura después que incluye la parte de la migración del CPD original bien pues vamos al punto nuclear ¿cómo hacemos una migración de datos sin downtime? porque como decía si yo hago un dump en Oracle lo transformo y lo llevo a Postgres y cruzo el Pacífico tardo dos días ¿cómo lo hago? en minutos pues la técnica habitual como digo el dump no vale hay técnicas de tipo ETL donde se extraen los datos en batches y se van copiando al destino esto es una técnica que tampoco vale en este caso primero hay que añadir típicamente columnas adicionales el created add el updated add son timestamps pesan adicionalmente y sobre todo aún así te dan un lag de muchos minutos y a veces las operaciones de escaneo de tablas son muy caras entonces ETL el dump directo no vale el ETL tampoco vale y al final hay que recurrir a CDC CDC o Change Data Capture es la técnica que se utiliza para hacer este tipo de migraciones y muchas otras aplicaciones ¿conocéis CDC? Change Data Capture ¿no? bueno pues voy a contar el concepto de lo que es CDC aquí os recomiendo investigar sobre ello porque es la técnica fundamental para no solo replicación de datos sino también para integración de datos con determinadas arquitecturas ¿en qué consiste CDC? CDC consiste en dos fases separadas que cooperan entre sí la primera fase es una fase que se llama de captura inicial en esta fase de captura inicial lo que hacemos es pedirle a la base de datos que se congele en un instante determinado del tiempo la forma en la que se congela es diferente por base de datos pero típicamente consiste en sacar una foto un snapshot hay base de datos que soportan un modo transaccional que es snapshot donde aunque haya lecturas y escrituras concurrentes la visión que tú ves es fija de la base de datos ¿vale? entonces elige un momento arbitrario en el tiempo llamémosle X y le decimos a la base de datos congélate en X la base de datos se congela insisto esto no bloquea lecturas ni escrituras ni nada por el estilo genera presión en la base de datos mientras mantengo ese estado pero funciona perfectamente por lo demás y ¿qué hago yo? un select asterisco from tabla perdón for tabla in tablas select asterisco from tabla ya está tan sencillo como eso conceptualmente obviamente ¿vale? extraigo toda la información que hay en las tablas digo que conceptualmente porque luego a nivel de implementación esto se hace en paralelo varios threads en paralelo uno por tabla de las tablas grandes posiblemente múltiples threads por tabla grande atacando diferentes segmentos de la tabla etcétera ¿vale? pero conceptualmente es elijo el instante X y obtengo el snapshot y aún de todas las tablas obtengo un volcado por otra parte en el momento que elegí el momento X yo le digo a la base de datos aunque ya las bases de datos que soporten CDC ¿vale? le digo empieza a grabar todos los cambios que suceden en la base de datos desde el momento X por cambios me refiero a inserts selects y updates los cambios sobre los datos entonces las bases de datos que soportan estas tecnologías los guardan en una especie de cola ¿vale? exactamente sincronizada en el momento X entonces yo elijo el momento X activo la grabación de cambios me voy a la base de datos de hecho se activa antes o sea la fase 2 se activa antes que la fase 1 activo la grabación de datos desde el momento X elijo el momento X activo grabación de datos la base de datos empieza a grabarlos a continuación voy a la base de datos en un instante de tiempo posterior y le digo vuélvete al instante X anterior y dame una versión inmutable de la base de datos en el instante exacto X copio todos los datos que se traducen en destino como un insert masivo y cuando ya he acabado ese insert masivo le digo a la base de datos libera el snapshot ya no hay problema y ahora empieza a aplicar estos diferenciales esos inserts, updates, deletes que se empieza a grabar desde el momento X los transforma en inserts, deletes o updates, SQL y los aplica en destino dejo un tiempo hasta que se sincronice y cuando ya se sincronice porque hay un volumen de cambios acumulados muy grandes mientras yo he hecho la copia inicial la base de datos está en una replicación continua con una latencia muy baja típicamente de inferior al segundo o unos pocos segundos incluso a través del océano en pocos segundos la latencia rondaba los pocos segundos y ahí ya tengo prácticamente todo hecho bien ¿qué tecnología se puede utilizar para aplicar CDC? bueno hay varias pero en Oracle utilizamos una que se llama Golden Gate Golden Gate es además un producto de Oracle entonces esto es un poco curioso ¿no? utilizar una herramienta de Oracle para migrar de Oracle a Postgres pero casualmente es posible ¿cuál es el inconveniente que tiene Golden Gate? bueno que cuesta más de 200.000 dólares la licencia ¿vale? es el precio para salir de Oracle ventaja en el caso de BlackBerry tenían una licencia corporativa ilimitada tarifa plana básicamente de todos los productos de Oracle entonces pues la solución era obvia bueno esto es como funciona el CDC de Oracle documentación de Oracle no me voy a entretener eso esto es una pinta de la arquitectura que tiene el proceso completo de migración para que os hagáis una idea esta parte de aquí arriba central es una versión simplificada de la arquitectura que había en GCP y luego pues aquí tenemos un nodo de o sea la migración realmente se hizo de Oracle a Postgres en local y luego de local se utilizó la replicación normal de Postgres para pasar al otro lado del océano es un poco la parte principal a la que quiero hacer referencia bueno consideraciones sobre Golden Gate es un software muy difícil de configurar muy complejo que genera muchísimos errores y que hay que hacer un esfuerzo enorme e ingente es muy difícil de automatizar tiene cosas como que los nombres de ficheros no pueden tener más de 8 letras los nombres de los logs solo le puedes dar 2 letras y él les añade 6 dígitos y eso es el nombre del fichero que tiene los ficheros de logs bueno pues puedo contar muchas historias de miedo al final es un esfuerzo ingente pero luego funciona bien hay que hacer cambios en los datos el driver que utiliza por debajo es un driver propietario que han comprado otra compañía que funciona fatal y que hay que hacerlo muchos ajustes de bajísimo nivel no hay documentación Golden Gate tiene documentación para mirar de Oracle a Oracle de Oracle a SQL Server y a Teradata pero a Postgres no existe y la que hay es para hacer migraciones offline con tiempo de parada puso un esfuerzo de investigación enorme pero luego al final funciona hace su trabajo vale la clave de todo es ese momento que os decía de sacar ese snapshot para la copia inicial devolver la base de datos atrás en el pasado utiliza una funcionalidad de base de datos Oracle que se llama Flashback y realmente es select asterisco from tabla as of scn y scn es el sequence commit number que es una manera de identificar ese instante en el tiempo entonces tú haces una query al principio para decirle a Oracle cuál es el current scn te lo da eliges ese momento como punto de sincronización y a partir de ahí las queries de esa carga inicial que las hace Golden Gate pero tú le añades el as of scn xxx lo que sea el número ese y ya hace la query en el pasado pero tú tienes que ejecutar una query en Oracle para sacar el scn y luego editar todos tus ficheros de configuración típicamente con un script para reemplazar ese scn en los ficheros de configuración y lanzar el proceso de Golden Gate o sea es dolores de ese tipo esto es un ejemplo de los ficheros más sencillos de configuración de toda la configuración que me cabía en una diapositiva de Golden Gate simplemente para que veáis un ejemplo esto es decirle replícame esta tabla pero al hacer el select asterisco from le añades con catenas este string para que funcione ¿vale? o estos son los logs que os decía solo dos letras luego son 0, 0, 0, 0 pero hasta 8 caracteres en total etcétera además de todo esto hay que hacer cambios en el DDL pre-carga inicial y post-carga inicial la carga inicial es muy lenta si no tiro antes índices y constraints entonces tengo que hacer cambios en el DDL para antes de la carga inicial de datos tirar los constraints los índices acabo la carga inicial crear los índices concurrentemente eso puede dar errores y luego continúo ¿vale? y luego interesa crear una tabla final una tabla de tipo Tombstone es una tabla para señalizar que hemos acabado nuestra replicación pensad que el proceso de replicación consiste en he hecho estos dos fases de ACDC la carga inicial y los diferenciales y cuando está todo más o menos sincronizado decido un momento en el que corto la entrada de datos en el origen empieza mi downtime espero a que todo acabe y llegue a destino será poco tiempo segundos típicamente pero tengo que esperar a eso y finalmente inserto yo un dato artificialmente en esta tabla Tombstone y espero a que se replique como todas las transacciones se replican en estricto orden yo sé que de verdad no hay nada más que replicar ya sé que ha acabado el proceso de replicación ¿vale? secuencias Oracle o los CDCs típicamente no replican las secuencias con lo cual hay que hacer scripts que capturen los valores de las secuencias en origen replicarlos en destino no dije que este proceso era fácil ¿verdad? y finalmente hay que implementar un mecanismo que se llama el mecanismo de rollback ¿qué sucede si yo lo he hecho todo he cortado el tráfico en origen se ha propagado todo he insertado el Tombstone ha llegado el Tombstone la aplicación por supuesto ha estado testeada todo funciona perfectamente lanzo el tráfico live comienzo la entrada de tráfico en Postgres aquello empieza a funcionar bien empieza a entrar usuarios todo funciona bien pasan dos horas y de repente pum no funciona Postgres ¿por qué? se configura mal se tunea mal hay un error en la aplicación lo que sea hay que volver atrás se toma la decisión de volver a Oracle temporalmente durará dos semanas pero se toma la decisión de volver a Oracle ¿perdemos dos horas de datos? no hay que hacer un mecanismo de rollback ¿cuál es el mecanismo de rollback? tachán CDC lo mismo Postgres tiene desde la versión 9.4 un mecanismo de CDC entonces capturamos los cambios que suceden en Postgres la carga inicial ya la tenemos es el momento inicial entonces desde el momento que entraba el tráfico activo mi CDC guardo en Postgres aquí es mucho más fácil utilizamos un plugin que se llama Raw Decoder la estrategia de CDC de Postgres se llama Logical Decoding esto me emite los cambios en formato SQL le aplico un pequeño parser escrito en Java que además está escrito por una persona en esta sala que transforma el SQL de Postgres en SQL de Oracle ¿vale? y me lo genero en un fichero entonces te voy a hacer el rollback cojo ese fichero que está ya pegadito a Oracle lo ejecuto con SQL Plus lloro un poco porque eso es muy doloroso y me aparecerán los cambios en Oracle tendría un poquito más de downtime pero puedo hacer eso en el rollback ¿eh? no aquí ya no te cuento casi ahora las características pero no hubo que hacer rollback ¿vale? bueno las conclusiones de todo fue que luego hay que hacer un periodo de testing evidentemente grande por aquí esto es el cliente y también nuestros se mantuvo la replicación CDC de Oracle a Postgres durante dos meses para testear bien en destino múltiples veces hubo que pararla y reiniciarla porque se habían contaminado en destino los datos por pruebas lógico no tiene ningún problema está pensado para eso ¿vale? y al final la base de datos todo este proceso de base de datos que os he contado supuso un downtime de 5 minutos el cliente quiso hacer un paso adicional que es estando en tiempo de parada hacer una comprobación del número de filas y de checksums entre origen y destino que lleva otros 40 minutos adicionales pero esto no era necesario con todo ello el tiempo de parada fue de 45 minutos para que os hagáis una idea de la complejidad de la infraestructura que hay por encima la aplicación tuvo un tiempo de parada adicional de 5 horas estuvieron a punto de hacer rollback tuvieron problemas con los balanceadores de carga de los DNS estuvieron a punto de hacer rollback a nivel de aplicación de todo el proceso de migración por culpa de eso pero al final su límite eran 6 horas el anunciado o sea el anunciado eran 6 horas el estimado eran 2 casi se llegó al anunciado sí, sí fue algo así fue cuestión de si no se resuelven 5 minutos cortamos y pum resuelto fue algo así fue un mal rato sobre todo para los que ahí están en la parte de aplicación y bueno pues esto es un poco todo creo que me he extendido un poquito pero aprovechad para hacer preguntas hasta que nos echen ¿os animáis a hacer una migración de las clavos ¿sí? bueno pues espero que podáis sacar alguna pista de aquí no, no eran 8 teras eran varios teras pero no eran 2, 3, 4 algo así bueno tampoco ah, que tenéis 8 lo mismo lo único que tiene una migración de 8 teras es que te incentiva mucho más el uso de CDC porque multiplicas por 2 o por 3 el tiempo del dump y el restore a lo mejor no lo tienes que mover a través del pacífico pero esa parte es la que menos afecta sacar los datos de Oracle es bastante caro es muy lento y si no los aplicas en paralelo en Postgres es muy lento y si no creas los índices en concurrente y en paralelo en Postgres es muy lento aquí tienes mucho más margen sobre todo lo bueno de CDC es que te permite por ejemplo la copia inicial no es tan poco crítico en el path de rendimiento porque al fin y al cabo luego vas guardando más diferenciales ¿no? lo mismo con la creación de índices y demás al final le interesa hacerlo bien porque si no creas mucha presión ¿vale? guardar todos esos diferenciales guardar el snapshot durante mucho tiempo es caro en origen pero puede afectar en concreto en Oracle no es caro guardar el snapshot en origen pero tiene un tiempo limitado si no haces la copia inicial en ese tiempo limitado pierdes el snapshot y tienes que volver a empezar de cero ¿es el campeón de migración por reacciones o así? ¿o no la ha hecho? es servicio global y no había manera de hacerlo ¿es el servicio global tienen pruebas que van por reacciones? sí es verdad pero en este caso ¿es el plantel? no lo que sí hicieron muy bien hay una charla que dio el CTO de Blackberry bueno de la empresa que tienen licenciado el servicio a una empresa que se llama EmTech si lo queréis buscar está en internet yo estuve en su charla la dio en el Google Cloud de julio de este año en San Francisco se llama Mohan y lo que sí hicieron muy bien es que fueron incrementando o sea empezaron a correr servicios poco a poco en GCP y fueron migrando el tráfico muy pausadamente en porcentajes de 5% del 0 a 5 del 5 al 10 del 10 al 15 del 15 al 20 muchos servicios no como la base de datos que no había otra pero en el resto de servicios iban con balanceadores de tráfico globales iban pasando tráfico muy poco a poco haciendo rollback reajustando volviendo la migración real de la capa de aplicación tardó 6 meses y fue muy progresiva bueno pues cerramos pues nada muchas gracias entonces por venir